Ojo, nueva generación, en la de suave, con todos los caritos, posee. Ojo, nueva generación, en el delineador, en la de suave, con todos los caritos, posee. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene gente Que dan la escena en el oído, bienvenido a lo que contiene tu voz Baby, déjanos miedo, escribe tu historia Apenas comienza, no, no, no pares que ahoga La 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 la, la 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 la, la 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 Leko, ya costillero, es estimado, el país entre los colores Aquí se vea como se vea, es decir, de mis amores Aquí italianos, españoles, colombianos, dos ochenta Esta es América, esta del sur, aquí se llama patanta gente Ven, entrega, tenteo, escribe tu historia Con eterno en los labios y besa la odia Ven, entrega, tenteo, escribe tu historia Estas venas comienzan como para desahoga La, 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 la Ahora ¡Oh, oh! ¡Lejo! ¡Lejo!